Venimos acá a acompañar a los compañeros de ANSES, acá les venimos a dar un poco de apoyo, sabiendo que esta política de ajuste siga adelante, y bueno, les venimos a dar, como decimos, fuerza, les venimos a dar acá a los compañeros que no tengan miedo, que esto hay que pararlo antes que sigan, porque bueno, nosotros dimos el claro ejemplo que tuvimos que salir a reclamar ya despedido, hoy el consejo que se les puede dar acá a los compañeros es que traten de no llegar a eso, que ya salgan antes de estar despedidos, llevar a la conciencia a la gente que este ajuste que viene, no solamente para ellos como trabajadores, sino hoy quien le habla, por lo menos ya hoy nosotros estamos haciendo denuncia a la patronal nuestra de ICRT, porque no nos han pagado nuestro aguinaldo, donde sale que están depositados acá y en la AFIP, también asimismo el tema de nuestro salario familiar, quien le habla en este momento, este mes yo ya no tuve mi cobertura de mis salarios familiares, o sea que sabemos que este ajuste es en serio, sabemos que el reclamo de los compañeros es justo, y es necesario salir a la calle, porque bien lo decía antes, si no salía a la calle, esta gente sigue avanzando con este ajuste que se ve repercutida justamente en el pueblo. Bueno, ustedes también desde ICRT con preocupación por lo que está sucediendo, lo que es el tratamiento del presupuesto nacional, en el cual claramente no están incluidos de alguna manera, porque bueno, no se garantiza que estén los fondos para poder hacer frente a lo que es el funcionamiento de la empresa. Así mismo, tenemos justamente, la semana pasada estuvo la intersindical allá en el Senado de la Nación, reclamando por nuestro presupuesto, mostrando la realidad del yacimiento, fue acompañado por los diputados y los senadores del Frente para la Victoria, donde justamente quiero nombrar al senador Costa, porque es el que nos puso esta gerencia a nosotros, donde él nos hace presentes. Se pasea por todos los estudios de televisión en Buenos Aires, en todos los programas de radio, pero donde tiene que ir el debate para la sociedad, para el conjunto de la sociedad, nos hace presentes, al contrario, sale de ahí, nos sale a desmigrar a los trabajadores, nos puso a su chofer acá como el señor López, señor por decirle respetuosamente, al interventor Omar Seidán, donde sale continuamente a desmigrar a los trabajadores, a tirar para abajo el yacimiento y donde realmente se tiene que hacer presente en el Senado, nos hace presente. Viendo todo ese panorama, nosotros quisiera ahora aprovechar la oportunidad de comunicarle a la sociedad que el día viernes 28, estamos saliendo de una delegación con los mineros de Río Turbio, justamente hacer un acampe toda la primera semana de octubre, a frente del Congreso, es más o menos replicar lo que hicimos en el mes de abril, porque justamente es eso, tenemos que salir a la calle, porque si no salimos a la calle, esto nos pasan por encima, y bueno, lamentablemente es la situación que hoy nos toca vivir. Gustavo, por último, ¿cómo está hoy la cuenca? ¿Cómo impactó todo esto? En lo más mínimo, ¿no? En lo familiar, en la situación, en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes. No, la situación nuestra acá es más crítica, ahora nos extendieron los sueldos para que se den una idea, nos están extendiendo los sueldos cada tres meses, ahora llegaron más o menos, se está tirando en la mesa de diálogo, llegar hasta diciembre con los sueldos, el aguinaldo ya como que se quieren olvidar, y bueno, esa es la situación nuestra diaria. Lo que tratamos de hacer los compañeros de Río Turbio y acá de todo el yacimiento, es unificar las banderas de lucha, porque sabemos que esto viene en el ajuste de todo el pueblo trabajador.